¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes acceso a los 4 DLCs gratuitos O sea que tú compras el Season Pass y automáticamente te va a aparecer ahí Hay una nueva actualización descargable Deseas descargarla ahora y le vas a dar ahí y te va a decir RAM Shadow Y nada más le das descargar Te va a decir esta descarga cero Saldo actual y tu saldo en Microsoft Points O sea que desde el momento que tú compras el Season Pass Ya compraste todos los contenidos descargables Y aparte de eso, por si fuera poco, por si eso no es mucho para ti Te regalan un set de armas Liquid Metal ¿Qué es esto? Son los skins o máscaras o los colores para las armas Que es un color metálico que puedes usar para la recortada Nasher, Lancer, Retro Lancer y Hammersport No importa Esto es el Season Pass Muchos creen o como ellos se habían dado a entender Que por los 2400 creían que te iba a dar el Lord Command Pack El Ran Shadow y los otros dos ibas a tener un descuento Pero no, te otorga los 4 gratis hasta ahorita Eso ha sido todo Espero que les haya gustado este video Ya sabes que si te sirvió Si entendiste ahora que es Dale un me gusta, dale un favoritos Suscríbete al canal Eso ha sido todo Bye